Una menor perdió la vida y 15 más originarios del municipio de Arriaga resultaron lesionadas al ocurrir un accidente en el kilómetro 112 del tramo carretero Pijijía-Pantonalá. Autoridades de protección civil, Cruz Roja, bomberos y grupos voluntarios acudieron al lugar de los hechos. Las 16 personas, 6 de ellos adultos y el resto menores de edad viajaban a bordo de una camioneta Ford Blanca con placas de circulación DL63-321. De acuerdo a la información, provenían del municipio de Acapetagua con destino a Arriaga. Al llegar al kilómetro 112 y por el exceso de velocidad, el conductor perdió el control de la unidad para volcarse. Esto fue dado a conocer por el coordinador regional de protección civil, Jaime Marroquín Solís. ¿Cuál es el saldo de este accidente, don Jaime? Son 16 lesionados, entre 16 personas fallecidas. Un accidente, una volcadura de una camioneta Ford Blanca en el tramo carretero Pijijía-Pantonalá, a la altura del kilómetro 112, donde también al llegar al hospital una niña que fallece por el mismo accidente. Cabe mencionar que ya todos los lesionados fueron trasladados por las ambulancias de protección civil de Tonalá. Una ambulancia de la Cruz Roja, una ambulancia del grupo de rescate, una ambulancia de protección civil también del municipio de Pijapa. Asimismo también nos apoya la policía estatal preventiva también para traer a algunos lesionados. Todos ingresaron al hospital donde se les brinda la atención inmediata para poder salir ya de este problema. ¿Cuántos lesionados se encuentran en este hospital? En este hospital se encuentran 14 lesionados. Dentro de estos 14 una persona fallecida en el hospital de Tonalá y dos lesionados que fueron trasladados por la ambulancia de protección civil de Pijapa. Al hospital general también de este mismo municipio. Cabe mencionar que ellos venían desde el municipio de Acapetagua con destino final al municipio de Arriaga. Dos de los lesionados de nombres Luis Antonio Díaz López de 9 años de edad y Marisela Pérez López de 42 años fueron trasladados al hospital del municipio de Pijijiapan. En tanto, 14 personas más fueron llevados por las ambulancias al hospital Juan Sánchez. Entre ellos, Carla Janet Ramos Durante de 13 años, Alondra María Ramos Durante de 10, María de Jesús Durante Pérez de 48 años, Jerónimo López Pérez, Julio César Díaz López, Gisela de la Cruz López de 19 años, Verane Guadalupe Cruz Obando de 14 años, José Trujillo López de 23, Viviana de la Cruz López de 18 años, Emilio Alexis Cruz de la Cruz de 6 años, Camila Cruz Cruz de 6, Ronaldo Fuentes López de 4 años, Jesús Jacinto Díaz López de 16 años y Casandra Itzel Ramos Durante de 11 años de edad, quien falleció en el hospital. Los lesionados fueron atendidos de inmediato en el hospital Juan C. Corzo y permanecen ahí en observación. Por otra parte, en el operativo de día de muertos, fue reportado un accidente el pasado sábado con un saldo de ocho personas lesionadas. Por fortuna, estas personas solo recibieron golpes y no hubo pérdidas humanas. Y dentro de este operativo, en Arriaga, la Policía Municipal reportó la detención de una persona por la portación de arma. El sujeto escandalizaba en la vía pública y amenazaba con disparar con un arma calibre 45, por lo que la Corporación Municipal, en coordinación con la Policía Estatal, realizó la detención y finalmente fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. En cuanto a los dispositivos de seguridad ubicados en los panteones, no se reportaron incidentes. Con imágenes de María de Jesús Peters, Erika Sánchez.